Amigos, efectivamente yo no tenía la razón. Jamás, jamás, jamás podría imaginar que esto puede llegar a este grado. Y me duele verlo porque en final de cuentas somos hermanos. Los rusos, los ucranianos, somos la misma gente. Me siento muy confundida en nuestros medios. Nos están diciendo que nosotros estamos apoyando a la gente de Ucrania que está viviendo el genocidio. Aquí veo otra cosa en las noticias. En mi siguiente video les voy a compartir lo que nos están diciendo a nosotros los rusos en nuestros medios masivos para que sepan de lo que se entera la gente rusa. Por lo que yo he escuchado y lo que yo he visto, mucha gente rusa no lo ve como una guerra. Y lo único que yo espero es que esto no va a escalar más. Mi familia vive súper cerca de allá. No les voy a mentir, estoy muy preocupada. Y lo único que quiero es que esto se acabe. ¿Qué dicen mis papás de lo que está pasando en Ucrania? Acabo de hablar con mi mamá para saber cómo es la situación y es lo que me contó. Mi familia vive en el sur de Rusia, bastante cerca de la frontera con Ucrania. Acaban de cerrar los aeropuertos de nuestra región. Hace unas semanas mi papá vio unas máquinas militares pasando por las calles. Eso fue antes de que escaló la situación al grado que estamos viviendo el día de hoy. Hay muchos refugiados que vienen a mi región desde Donbass. Mi mamá constantemente platica con la gente. Les pregunta cómo está la situación en realidad. Y dicen que sí, está muy pesada la situación, que prácticamente llevan ocho años viviendo en una guerra civil. Y siento que no los ven mal las acciones de nuestro gobierno, ni lo ven como una guerra. Porque en los medios masivos rusos constantemente nos cuentan del genocidio y la injusticia que vive la gente rusa en Ucrania. En los medios rusos, Rusia es un salvador, no un agresor. Aparte, hablan mucho de que Rusia fue obligada a tomar las acciones militares para proteger nuestras fronteras de la amenaza que pueden presentar las bases militares de Estados Unidos en Ucrania. Me imagino que hay mucha gente que quiere saber qué es lo que está pasando en Rusia ahorita. Les voy a compartir el discurso que hizo Putin el día de hoy sobre la situación en Ucrania. No es mi opinión personal, simplemente son las cosas que nos están diciendo a nosotros los rusos en nuestros medios masivos. Prácticamente lo que dijo Putin es que desde el 2014 el gobierno de Ucrania está ocupado por los neonazis que hacen mucho daño al país. En particular a ciertas regiones, como por ejemplo Donbass, habitado en su mayoría por los rusos. Como dice Putin, desde el 2014, durante de ocho años la gente de esta región ha sido constantemente atacada, bombardeada y matada. Y es por eso que el gobierno de Rusia tomó la decisión de aceptar y apoyar la decisión de esta región de ser independiente de Ucrania y tomar un acuerdo del apoyo militar. Según Putin, nuestras acciones tienen un carácter pacífico para proteger a la gente que está sufriendo del genocidismo. Él dijo que Rusia no tiene planes de atacar a la gente civil, solo los bases militares de los neonazis. Ahora les quería contar todo esto para que ustedes sepan la información que están dando a la gente rusa. Muchos de mis paisanos no están tan preocupados como el resto del mundo porque no lo ven como una guerra.